En este video te voy a mostrar la nueva forma de hacerte full nederite y decorar tu armadura Además, haremos una mega granja de aldeanos y una zona de tradeos épica Todo esto en mi Survival Técnico Tryhard 1.20 ¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Bienvenidos a el segundo episodio de Survival Técnico Tryhard 1.20 ¡Y sí, chicos! Estamos en un nuevo episodio de esta hermosísima serie que les está encantando ¡Y sí, amigos! Estamos en el nuevo episodio de esta serie que, la verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo Por todos esos likes y que, por cierto, que, por cierto, amigos, aún no sé si llegaron a la meta de likes Pero como vi un apoyo increíble en el primer episodio de esta serie Vamos a dar hoy, en este fiche episodio Al final de este episodio vamos a dar la seed de este mundo Así que, estarse atentos Les tengo una sorpresota y es básicamente la seed del mundo Así que, pues, ¿qué va a ser en este episodio? Cierto pelonchas, gemidos, gamin Pues bueno, les voy a decir, no sin antes ir con una arriesgadísima meta de likes, ¿ok? De... 4 likes y un quinto y unos chones de Paul Patrón ¡What the fuck?! Y sí, amigos, si llegamos, si aplastamos, si machacamos esa meta de likes Yo les voy a traer el tercer episodio de... Ya se puso a llover, güey Les voy a traer el tercer episodio de esta increíble serie Pero bueno, cierto pelo, ya dinos qué carajos vas a hacer en este hermoso y sensual episodio Y bueno, amigos, hoy vamos a hacernos full nederite, gente Hoy vamos a hacernos full nederite Además, vamos a hacernos una armadura custom con las nuevas plantillas También quiero hacer en este episodio una granja de aldeanos masiva Y posiblemente una zona donde ponerlos y zombificarlos Y pues nada, este episodio también viene cargadito de cosas Full nederite, granja de aldeanos, zona de aldeanos Así que vamos a empezar con este pedazo de episodio En 3, 2, 1 Let's fucking go Ok, amigos, pues nuestra primera misión es encontrar la plantilla de mejora La plantilla con la cual vamos a poder upgradear de diamante a nederite La nueva forma de hacerte full nederite en Minecraft 1.20 Y pues esta se encuentra en los bastiones del neder Vamos a tener que ir a explorar varios bastiones, ok Vamos a tener que agarrarnos a chingadasos con los piglin brutes Porque solo se encuentran los cofres de esas estructuras, ok Y pues una vez tengamos una, pues ya con esa tenemos para Pues no duplicarla, pero si craftear más, ok Podemos sacar de una, podemos sacar dos Ya que con 7 diamantes, nederrack y una plantilla de mejora Podemos conseguir dos, ok Que bueno, va a salir aquí en pantalla como se hace y así Pero bueno, pues nada, me va a tocar irme a explorar varios bastiones Para poder encontrar esa plantilla de mejora Así que pues nada, eso es lo primero que vamos a hacer en este episodio Así que vamos a darle Unos momentos después ¿Te imaginas que lo encuentre en la primera fortaleza a la que estoy metiendo, loco? Sería increíble ¡Oh! Smiting table Este la vimos ¡Ah no! ¡Mira que está! ¡Vamos! ¡Nada mames! ¡Nada mames, wey! ¡Nada mames, men! ¡El único cofre que faltaba, wey! No seas mamón Facilita el tutorial a la primera Easy peasy La jefa del editor en bici Espera, yo voy a editar este video No olvido, no, no Cancelen, cancelen ¡Pendejo! Ok, amigos Pues un bastión Y pues encontramos el smiting template este de nederite Ok, el patrón de upgrade De la nederite Y encontramos también otro template que se encuentra en los bastiones Así que ya encontramos las dos cosas que necesitábamos del bastión O que podríamos conseguir de un bastión que necesitamos Y conseguí también uno de ancient debris que estaba ahí en un cofre Y hasta cuatro bloquecitos de oro Ahora lo que necesitamos es obviamente ponernos a picar mucha nederite Y muchos diamantes, ok De hecho me gustaría hacer el cálculo de cuánto ocupamos de diamante Y cuánto ocupamos de ancient debris para estar full nederite Tanto de armadura como de herramientas Incluyendo la asada que pues no la tengo ahorita Pero también la voy a tener Así que me gustaría hacer ese cálculo Vamos a hacerlo y ahorita les digo cuánto vamos a ocupar Ok amigos, pues ya hice los cálculos Y necesitamos de nederite un total de 40 de ancient debris, ok Ya tengo uno por lo menos Pero necesitamos 40 para todas las herramientas y toda la armadura Y de diamantes para poder hacer más nederite upgrade Necesitamos 70 diamantes Así que necesitamos 40 ancient debris y 70 diamantes Así que eso es lo que voy a ponerme o voy a disponerme a minar Primero vamos a encontrar toda la nederite Y también necesitamos oro para hacer la nederite Entonces no sé si ya tengo todo lo que necesito Así que pues eso gente Me voy a poner a minar nederite y vuelvo para después picar diamantes Que igual tenemos fortuna y tendría que ser rapidito Pero bueno, vamos a ver cuánto me tardo Ya tenemos gente los 40 de ancient debris Ya tenemos todo lo necesario Tenemos todo lo necesario para tener toda la nederite que necesitamos Ok, tenemos ya el oro también Tenemos la ancient debris Pero aún faltan cositas gente Aún faltan cositas Falta el diamantito Y bueno, en anteriores clips les había dicho que necesitamos 70 diamantes Para convertir por completo la armadura de diamante y las herramientas todas Hasta la asada en nederite Pero si queremos que la armadura tenga un patrón Como estos que tenemos Falta el otro ¿Dónde está el otro? Ya me lo pepenaron, men Aquí está, mira Si queremos usar alguno de estos patrones Para que la armadura se vea más sexy, más bonita Más sensual, más follable Pues necesitamos 21 más de diamantes Entonces, pues ahora necesitamos 91 diamantes Así que pues me espero una minería bastante, bastante OP Necesitamos 91 diamantes Lo bueno es que tengo el fortuna Que ahorita lo voy a reparar a la granja de experiencia Y pues eso gente Faltaría nada más eso 91 diamantes para todo lo que nos falta Para poder hacernos ahora sí La armadura acá toda chida, toda chidori Así que pues nada gente Ahora tengo que ir de minería A buscar diamantes Qué rico Sangüí con el pan del osito Bien amigos Pues ya estamos por aquí En la base provisional Porque por fin terminé de minar Todos los diamantes Y la netherite Que necesitaba Como pueden ver Miné un total de 101 diamantes Y aquí creo que tengo unos cuantos más Ok Y también ya miné la netherite Que... A la mierda Aquí está Ok Que ya la puse a cocinar Y pues tenemos 40 de netherite Que es todo lo que necesitamos Para hacernos todo lo que falta Para la armadura Y bueno Ahora les voy a mostrar Cómo hacerse full netherite En minecraft 1.20 Ya que cambió El modo Cambió el modo En que te puedes hacer full netherite Y pues les voy a enseñar Cómo hacerlo Entonces Necesito mucho oro Necesito mucho orito Y en teoría Yo hago así Tengo 10 lingotes De netherite Ok Y bueno Como pueden ver amigos Pues esto ha cambiado Yo ya no puedo hacerlo de antes Que era poner esto aquí Poner esto acá Y ya está No Ya no se puede amigos Ya no se puede Ahora en minecraft 1.20 Pues han cambiado Esa chingadera Y pues ahora se hace de otra forma Y ahora se hace con esto Bueno es un template Que upgradea El diamante A netherite Ok La armadura Las herramientas Y pues ocupamos Hacer varios de estos Y les voy a mostrar Cómo se hace Porque muchos a lo mejor No sabrán Pero miren Como pueden ver Hay un crafteo Y es básicamente Con 7 diamantes Uno de netherrack Y un smiting template Entonces lo que haríamos Es pues craftear esto Nos da 2 Y yo para no cagarla ¿Cuántos necesito? 4 para la armadura 5 para las herramientas O sea 9 Ah más las hadas son 10 O sea ocupo 10 de estas weas Ahí está Perfecto Tengo 10 Ok necesito 10 en total Para todo Lo que necesito convertir Obviamente pues en netherite Entonces vamos a hacerlo ahora Vamos a venir por acá Ponemos uno de estos Ponemos la pechera Y ponemos la netherite Y como pueden ver Ahora sí que sí amigos Nos deja convertir Nuestra armadura de diamante A netherite Entonces lo que haríamos es Pumba Ahí está como pueden ver Pues se gasta Se gasta Pues el template de este Que gradea el diamante A la netherite Entonces por eso Crafteé 10 Así que pues ahora Nos va a tocar hacer esto Y obviamente pues se gasta El lingote de netherite Pero bueno Esto es lo que vamos a hacer Con toda la armadura Así que vamos a empezar a hacerlo Las botitas Que esto y que el otro Tuki Pantaloncito Tuki Casquito Tuki Y tenemos Por fin El full netherite Amigos Entonces vamos a hacer también la espada Tuxon Piquito Tuxon Afortunado Tuxon Achita Tuxon Palita Tuxon Y obviamente nos faltaría Nos faltaría la sada ¿No? Tuki Y tuki Vamos Ahora sí que sí Loco Tenemos todo de netherite Todo de netherite Pues ya tenemos todo full netherite Ahora toca la decoración De la armadura Ok amigos Pues al final me decidí por este Por este patrón de armadura Fue el que encontramos en el bastión Y pues hice cinco para quedarme uno yo Y pues voy a hacer la armadura Y al final voy a escoger diamante Como bueno decorativo ¿No? Vamos a hacer la armadurita Mira me dieron un logro A ver y me voy a hacer lo demás que me falta Falta las botitas Ahí está Tuki Los pantaloncitos Y el casquiño Y ahí ya tendríamos amigos La armadura a full A la madre A perro Me veo bastante facherito eh Con la nueva armadura eh Ay que hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Si está potente eh Bien amigos pues una vez Hecha la armadura de nederite Con su patrón ahí Super épico con diamantito Pues me voy a disponer A juntar los materiales Para la nueva mega granja De aldeanos Y pues ahora vamos a hacer un diseño Nuevo Es un diseño que no he hecho En ningún otro survival Así que va a estar buena la granja Va a estar muy buena De hecho es bastante Bastante masivo Así que Pues eso amigos Voy a juntar los materiales Para la nueva granja De aldeanos Y pues cuando los tenga Pues vuelvo para empezar A hacerla Y pues eh Ya tener una granjita De aldeanos aquí Toda épica en el survival Bueno 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 Amigos Estamos por aquí Ya tengo todos los materiales Necesarios Para hacer la granja De aldeanos Y bueno Se los voy a mostrar Por si ustedes también quieren hacer La misma granja que yo Básicamente vamos a ocupar Esto que tenemos por aquí En este shulker box Y esto que tenemos por aquí En este otro shulker box Así que Bueno eh Vamos a empezar con la granja La voy a hacer por acá Ya he quitado la aldea Silencio Está grabando un clip A pocos hijos de la verga Ya he quitado por aquí Como pueden ver Eh Pues todo esto Todo lo que había aquí Había una aldea Todavía no he quitado toda Pero si quité La parte donde quiero hacer la granja Que va a ser por este lado Obviamente Entonces pues Vamos a empezar con la granja Obviamente Vamos a darle duro contra el muro Ok amigos Pues vamos a comenzar Con la granja de aldeanos Lo primero que tenemos que hacer Es pues eh Tener una zona plana Para poder construir Para poder empezar a construir Y lo siguiente que vamos a hacer Es hacer un cuadrado De once por once Así que vamos a empezar por aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y vamos a hacer del otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete 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 Ocho Nueve Diez Y once Y pues uniríamos este lado Y este lado Para formar el cuadrado Así que vamos a hacerlo Ok pues una vez Que tengamos este cuadrado De once por once Lo que toca es rellenarlo Eh con tierra Ok Así que vamos a rellenar Todo este cuadrado Con eh con tierra por aquí Ok pues una vez Que hayamos rellenado El cuadrado de once por once Con tierra Vamos a buscar la mitad Que básicamente Eh como es once por once Pues la mitad sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y este sería la mitad El sexto Y del otro lado pues igual Entonces sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y pues este sería justamente El bloque De en medio de este Eh cuadrado Y pues aquí le vamos a agregar Un cubo de agua Dentro de la escalera Ok Bien lo siguiente que haremos Es venir aquí donde está Eh la escalera con agua Y de este lado Aquí en el último de tierra Colocamos eh Un compostador Y del otro lado pues igual Le vamos a colocar Un bloque de cristal arriba Bloque de cristal arriba Y antorcha Y antorcha Ok amigos Lo siguiente que toca hacer Ahora en esta bonita Y sensual granja Es eh hacer Bueno arar toda la tierra Para convertirla en tierra de cultivo Y tenemos que plantar Ya sea patatas O zanahorias Yo les recomiendo más zanahorias Tenemos que cultivar Zanahorias En toda la zona Ok amigos Pues lo siguiente que vamos a hacer Es eh Colocar muros Que rodeen Nuestra zona cuadrada De cultivos En las esquinas yo voy a poner Madera Ustedes pueden poner Cualquier otro bloque De construcción Y en los demás lados Pues hay que colocar Cristal Como pueden ver por aquí Tuki 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 Y las esquinitas Para que se vea así Todo sexy La granja Pues yo voy a colocar Esta maderita Así que vamos a Seguir poniendo cristal Y listo Tendríamos aquí Nuestra Estructura terminada Lo siguiente que vamos a hacer ahora Es repetir Este módulo Lo que haríamos Es volver a colocar El cuadrado De 11 por 11 bloques Justo aquí arribita De la estructura Que ya terminamos Ok Tendríamos nuestro cuadrado De 11 por 11 Y pues básicamente Repetir esto que hicimos Aquí abajo Dos veces más Ok Así que pues eso Voy a ponerme a repetir Lo que ya hicimos Por acá En estos dos módulos Que faltan Y pues cuando termine Esto de por acá Les voy mostrando Cómo va quedando Ok Bien pues ya he terminado De hacer los tres pisos De la granja Como pueden ver Pues ahí está Tres pisitos terminados Ahora lo que vamos a hacer Es el techo Que es muy simple Pues es simplemente Poner bloques por aquí En el techo Tuki 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 Aquí al final La diferencia sería Que vamos a poner cristal Vamos a rellenar con cristal Lo que queda de este hueco De 11 por 11 Bien Una vez terminado Esto de por aquí atrás Lo siguiente que vamos a hacer Es venir a un lado Yo voy a hacerlo por aquí Vamos a pasar 1, 2 bloques Y vamos a poner 1, 2 y 3 De este otro lado igual 1, 2 Y ponemos 1, 2 y 3 Vale Vamos a poner ahora por aquí 1 y 2 1 y 2 Aquí en medio Colocamos lámpara de redstone Lo siguiente que vamos a hacer Es colocar camas de esta forma Una por aquí Otra por acá Ponemos cristal aquí en medio 1 y 2 Y otra cama por aquí Y otra cama por acá Lo siguiente que haríamos por acá Es colocar 1 y 2 de cristal De altura Por aquí En las esquinas no 1, 2 1, 2 Arriba de esta lámpara tampoco 1, 2 1, 2 Y 1 y 2 Ahí está Ok Lo siguiente que vamos a hacer Es en las esquinas Poner bloque de construcción Bloque de construcción Y arriba Colocaríamos Más bloques Ok Menos aquí en medio Y nos quedaría Esto así Bien Pues una vez terminado Esto de por aquí Lo que sigue Es repetir esto que hicimos Aquí abajo Vamos a colocar Cama por aquí Cama por aquí Pasamos este bloque Bueno Vamos a colocar cristal Como abajo Tuki, tuki Tenemos más camas Una por aquí Y otra por acá Y pues haríamos exactamente lo mismo Que abajo 1 y 2 1 y 2 En las esquinas no 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Y pues en las esquinitas Bloque de construcción Y por acá igual Y bien Una vez repetido Eso que hicimos en el segundo piso Pues también en el tercer piso Lo vamos a repetir Obviamente Y listo Habríamos llegado a la parte Arriba de la granja Colocaríamos bloques también Aquí En medio no Ponemos esto por acá Y vamos a colocar Bloques sólidos por aquí Y bloques sólidos también por acá Bien Pues una vez acabados los módulos Donde van a ir las camas Lo siguiente que vamos a hacer Es bajar aquí Colocamos bloque de apoyo Ok Colocamos este bloque de apoyo Y vamos a colocar Un pistón normal por aquí Quitamos el bloque de apoyo Venimos por acá Quitamos estos dos bloques de cristal Justo aquí Bajamos por aquí Justamente Quitamos este bloque Estos dos de cristal Y estamos ahora en el segundo piso Vamos a hacer lo mismo que arriba Bloque de apoyo Pistón Quitamos este bloque Venimos por acá Quitamos esto Uno Dos Y en el primer piso Igual Bloque sólido Pistón Quitamos esto Y listo Bien Lo siguiente que vamos a hacer Es en el primer piso Vamos a colocar Trapdoor justo aquí Para que no puedan pasar Los aldeanos grandes Solo los chiquitos Y aquí vamos a hacer Esto Vamos a colocar Trapdoor 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 Venimos por aquí arriba Al segundo piso Igual Colocamos esta trapdoor Venimos otra vez por acá Trapdoor 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 Venimos al tercer piso Colocamos esta trapdoor Aquí haríamos lo mismo Quitamos este bloque Y ponemos Trapdoor 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 Así Ok Lo siguiente que vamos a hacer Es venir aquí atrás Donde están los pistones Vamos a venir donde está La lámpara de redstone Ponemos bloque por aquí Antorcha Vamos a colocar bloque Enfrente de la antorcha Así Bloque arriba Subimos a este bloque Quitamos este bloque Que colocamos aquí Hace un momento Colocamos antorcha de redstone Por aquí Se va a apagar Colocamos arriba De la antorcha apagada Bloque Colocamos otra antorcha En el bloque aquí Colocamos bloque arriba Venimos por aquí Colocamos otra antorcha Justo aquí Se va a apagar Colocamos bloque encima Colocamos antorchita De redstone Por aquí Bloque encima Otra antorcha De redstone Por aquí Bloque encima Y antorchita De redstone Por acá Y listo Listísimo Tendríamos los tres pistones Activados Perfecto Vale Y colocaríamos una palanca Justo aquí Para encender Y apagar todo esto Ok Vale Lo siguiente que vamos a hacer Es venir por aquí en medio Dos de profundidad Vamos a venir por aquí Vamos a romper este bloque De madera Y es justamente Donde está la bajada Donde van a caer los aldeanos Ok Lo que vendríamos a hacer aquí En esta bajada Es colocar agua justo aquí Y justo acá vamos a hacer La zona donde van a caer Y aquí pues Haríamos un huequecito Para que quepan de chila Amigo Bien amigos Pues ya he terminado en sí La estructura de la granja De aldeanos Ya tengo la zona Por donde van a caer La zona como van Voy a recogerlos Como van a venir por acá Y se van a salir Automáticamente Con los Las vagonetas Ya tengo toda la estructura Pero pues falta lo más importante Que son los aldeanos No he metido ningún aldeano Hay que meter pues Dos por cada módulo Hicimos tres módulos Hay que meter dos En cada uno Ok Así que son un total De seis aldeanos Así que pues ahora Me va a tocar ya lo último Que es meter aldeanos Y pues listo Tendríamos nuestra granja De aldeanos Terminada El follow-up ya no funciona Acuérdense Ah Me dio en el culo Hijo de la verga Iba tan a gusto Con mi aldeano Y me lo balasean Cabrón Ok amigos Por fin Hemos terminado De meter todos los aldeanos Ya metí los seis aldeanos Ahora va a tocar Quitar pues la estructura Que hice para meterlos Falta aquí Poner tierra arada Ahí está Y este de cristal Y listo amigos Ahora sí ya tendríamos La granja De aldeanos Terminada Ahora sí ya Van a empezar A estos acochar Y a tener aldeanitos Así que pues Vamos a quitar Esto de aquí O vamos a esperar A que empiece a funcionar La granja Para ir mostrándoles Cómo funciona Y todo eso Eh creo que ya tuvieron Un hijo eh Escuché un chamaco Ah ya está funcionando What the fuck ¿Cuántos hay ya? A la mierda Hay cuatro ya Ok yo pensé Que todavía no estaba funcionando Pero por lo visto Ya anda jalando La granja eh Pues eso Ya hay cuatro aldeanos Ahí amigo Llevará 20 minutos La granja funcionando 30 minutos No sé Desde que empecé A meter los aldeanos Pero bueno Por lo visto La granja de aldeanos Ya está funcionando Así que vamos a ir Con lo siguiente Obviamente Vamos a hacer Una zona de tradeos Un trading hall Así que Pues eso amigos Después de terminar Esta granjita de aldeanos Vamos a ir con lo siguiente Que es la zona de tradeos Eh con zombie Vamos a hacer Que nos den todo muy barato Así que eso Eh pues nada Voy a ir juntando materiales Para ir construyendo El trading hall Y pues los veo En el siguiente clip Eh ya empezando El trading hall Ok amigos Pues ya he evolvicionado De ir por los materiales De conseguir los materiales Y de aplanar un poquito Por aquí Porque aquí va a estar Mi trading hall Ok Así que pues nada amigos Ya tengo aquí Los materiales necesarios Para hacer Eh pues el trading hall Así que pues vamos a empezar ¿No? Ahí por si quieren hacer El mismo trading hall Pues ahí saquen una fotito A los materiales Y pues vamos a empezar Con Ahora si Mi zona de tradeo De aldeanos Con zombie Ok pues lo primero Que vamos a hacer Es colocar Pressure plate Donde van a ir justamente Los aldeanos Si no me equivoco Así que vamos a poner Una pressure plate Por cada aldeano Que queramos tener En nuestro trading hall O pues nuestra zona De aldeanos Yo voy a poner Aproximadamente unos 32 slots Más o menos Para que haya como Si pues unos 32 aldeanos En esta zona Así que voy a ir haciéndolo Y pues tenemos que poner Una pressure plate Con uno de espacio De la de al lado ¿No? Sería 1 Espacio 1 Bien pues ya he terminado De colocar las pressure plate Donde va a ir cada aldeano Del trading hall Ahora lo que vamos a hacer Es venir detrás De las pressure plate Y vamos a colocar Así bloques de construcción De esta forma Rodeando así por atrás Nuestras pressure plate Como pueden ver Por aquí Va a quedarnos Una cosa De esta forma Y ahora lo que haríamos Es colocar Dos bloques más de altura Vale pues una vez puestos Los muros Como pueden ver En todas las zonas De los aldeanos Lo siguiente que vamos a hacer Es dividir las zonas Vamos a tener que venir por aquí Entre las dos placas de presión Y vamos a poner Uno, dos y tres bloques Yo voy a usar esta madera Simplemente Por decoración Vamos a quitar este bloque Ahí está Perfecto Y abajo Vamos a colocar Una slab Justo aquí Esto para que cuando Traemos con los aldeanos Pues la experiencia Se venga por aquí Y pueda venir Hacia nosotros Así que pues esto Lo vamos a replicar En cada uno de estos huecos Ok Y vamos a hacerlo En todos los módulos Así que pues voy a hacer esto Y cuando termine de hacer eso Pues vuelvo Ok pues una vez terminado Esto de por aquí Lo siguiente que vamos a hacer Es colocar Aquí arribita Uno de madera Como pueden ver Pues sobresale De la zona de aldeanos Pues esto lo vamos a colocar En todos los módulos Y pues esto hay que repetirlo En cada zona de los aldeanos Bien Pues ya hemos terminado De hacer esto de por acá Ahora lo siguiente que vamos a hacer Es justamente donde está La pressure plate Aquí enfrentito Arriba Donde pusimos este techito Justo aquí Vamos a colocar Una trapdoor Esto para que no escapen Los aldeanos que van a estar metidos aquí Y bueno Vamos a colocar Una trapdoor En cada módulo Y bueno Lo siguiente que vamos a hacer ahora Es colocar Palancas Ok Justo aquí Así que vamos a ir colocando Palancas por acá En cada módulo Bien Lo siguiente que vamos a hacer Es venir por aquí arriba Vamos a subir Y vamos a colocar Trapdoors Justamente donde está el aldeano En este bloque de arriba De la cabeza del aldeano Vamos a poner una trapdoor En la parte de abajo De este bloque Ok Justo así Quedaría justamente En la cabeza del aldeano Y pues esto lo vamos a repetir En cada módulo Bien Ok Pues una vez terminado Lo de las trapdoors Aquí arriba Vamos a colocarle justamente En este bloque Pues un cubo de agua Y esto lo vamos a repetir En cada módulo también Así que le recomiendo Tener agua infinita cerca Para que no tarden tanto Ok amigos Pues una vez colocada el agua Lo siguiente que vamos a hacer Es colocar por aquí arriba En las esquinas Bloque sólido Y luego acá en medio Vamos a empezar a colocar Cristal Justamente aquí arribita Una hilera de cristal A uno de altura Y aquí colocaríamos también Bloque Lo siguiente que vamos a hacer Es colocar bloque aquí Bloque aquí Y bloque acá Y vamos a hacer otra hilera Pero de bloques Ahora sólidos por acá Y pues básicamente Esta zonita que se va a formar aquí Es donde va a estar Nuestro zombie Que va a convertir a los aldeanos Ahorita ya verán Cómo funciona Pero bueno Vamos a hacer esto por acá Tuki 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 Ah sí Vale pues una vez terminado esto Vamos a subirlo Un bloque más Pero ahora con puros bloques sólidos Ya no vamos a ocupar cristal Así que vamos a colocar Más bloques por aquí Vale pues una vez terminado esto Lo siguiente que vamos a hacer Es colocar ahora Slabs Justamente donde está el agua Vamos a pasar Uno Dos En el segundo bloque Vamos a colocar una slab superior Así Y pues nos quedaría Un huequito de uno y medio Toda esta hilera La vamos a llenar Donde está el agua Y la madera Vamos a llenarla de slabs Pues ahí va agarrando forma papi Yo nada más digo eh Yo nada más digo Que está quedando muy perro Este pedo wey Ok amigos Lo siguiente que tenemos que hacer Es traer No No agarra la hacha Tenemos que buscar Ah sí la agarra Sí la agarra Tenemos que buscar zombies Que agarren objetos Para que no despaunen Yo le voy a dar un hacha Para que el proceso De convertirlo en zombie El aldeano Sea más rápido Entonces lo que sigue Es traerme a este Zombie culiao A la granja Porque lo vamos a meter En el primer módulo Ok Ahí está Vamos Y bueno tendríamos aquí Nuestro zombie con hacha Simplemente lo que haríamos Es tapar donde está el zombie Para que no le dé el sol Ahora sí Tenemos terminado el primer módulo Como pueden ver Pues ya lo he terminado totalmente Así que pues nada Esto que hicimos por acá Hay que repetirlo Pues si tienen más módulos En los otros módulos Así que yo me voy a dedicar A hacer eso Ok Pues el trading hall Oficialmente Ya está terminado Todavía no lo he terminado De decorar Ni de poner aldeanos Pero en sí la estructura Y pues en sí El trading hall Ya está terminado Ok Así que vamos a mostrarles Cómo funciona Aquí tengo a mi conejillo De indias Llamado Bob Y es el que nos va a ayudar A mostrarnos Cómo funciona Así que déjenme sacar Un libro bueno Mira me tradea 11 esmeraldas Por una librería Vaya timo Lo voy a aceptar Y ahora lo que vamos a hacer Es convertirlo En zombie Para que nos dé más barato todo ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues este trading hall Nos va a ayudar El trading hall 3000 Nos va a ayudar a hacer eso Simplemente le damos aquí Tuki El aldeano No nada Porque es pendejo Hola chicos Vengo del colegio de retrasados Ahí está Ahí está Como pueden ver El aldeano subió Y ahí lo convirtió Bajamos la palanca Tuki Y ahora tenemos Un aldeano zombie Y ahora lo que haríamos Sencillamente Es aventarle Esta poción de weakness Le damos con una manzana dorada Y ahora En teoría Este aldeano zombie Se va a convertir otra vez En aldeano normal Y como ahora Lo convertimos en zombie Y nosotros Lo desconvertimos Nos va a dar unos ofertones Que eh Ni en la tiendita De la esquina Así que vamos a esperar ¡Vamos! Ya se convirtió en aldeano normal Y ahora vemos el precio Y mira nada más Fortuna 3 Por 24 esmeraldas Que viejo Tancarero Bueno como pueden ver Pues si Ahora me da el libro De fortuna 3 en 24 Y bueno Si quieren que se los debo más barato Pues es simplemente Transformarlo Más veces O sea Volveríamos a hacer el mismo proceso Le damos a la palanca Que se lo coma el zombie Lo bajamos Le aventamos poción Manzana Y te lo va a tradear Más barato aún Y bueno esto lo haríamos Con cada aldeano Que quisiéramos Tener tradeos baratos Y pues Así funciona el trading hall Y pues ya estaría gente Ya estaría el trading hall terminado Va a tocar decorarle un poquito ¿No? Para que se vea más bonito ¿Cuántos bits hicieras directo? 5.000 bits Y cierro directo ahora mismo Loco ¡No! ¡No! Usted no aprende verdad Ok amigos Pues ya hemos terminado El trading hall Aún falta decorarlo Pero eso ya lo verán En el próximo episodio En el tercer episodio ¿Ok? Y pues nada gente Lo prometido es deuda Como les dije Al principio del episodio Voy a dar la semilla Del mundo Y bueno ahora es cuando Aparece el mundo Con una semilla Del minecraft Y todo gigante Y sale el meme Del baile del troleo ¿No? Pero bueno No se crean Vamos a dar la semilla Del mundo Lo prometido es deuda Vamos a colocar Aquí Barra Zip Para mostrar La semilla Lo que mucha gente Estuvo esperando Desde el primer episodio Vamos a darle enter Y van a poder Estar jugando En la misma semilla Que yo juego Así que le vamos a dar Enter Ahí está amigos Y bueno Si les gustó Ya saben que pueden apoyar Haciéndose miembros del canal Si les gusta mi contenido Para aparecer también Al final de los videos Como lo están haciendo Ahora mismo Todos los miembros De mi canal También ya saben Que pueden Dar like Suscribirse Si no lo están Y dejar un comentario Súper épico Para recibir Un corazoncito Así que pues Nada más gente Yo me voy despidiendo De este bonito Y sensual Eh... Video Y pues eso Nos vemos En El siguiente Video Chao Chao